bueno mis amigos miren voy a mostrar el mirador que hay aquí en la calle que conduce hacia el zapotal y acabamos de pasar las vueltas ahí miren qué qué paisaje ah Bueno mis amigos, miren, les voy a mostrar, aquí estoy sobre un puente colgante, un puente de tablas le llamo yo porque, miren, este es el río Tamulasco, es el río Tamulasco, lo dirigimos hacia, hacia el Zapotal, miren, vamos a cruzar este puente aquí, por primera vez, ando cruzando este puente, miren como se mueve esto, esto se mueve. Ven, no sé, ese otro río como se llama, ahí le emboca otro al río, vamos a volverlo a cruzar, así es que acompáñenme, vamos para el Zapotal, este recorrido es para el Zapotal, espero les guste el video, que me acompañen, los miro en el Zapotal, cuídense. Bueno mis amigos, miren, yo había visto en unos videos esta olla, miren, esta es la famosa olla de aquí de las vueltas, ven, puro cemento, es puro cemento la olla. Aquí estamos, aquí estamos, que vamos hacia el Zapotal, se me olvida el nombre del Zapotal, no sé, porque nunca he venido, pero ahí dice, miren, bienvenido a las vueltas, casi ya no se le echa de ver ahí el nombre. Aquí hay un mirador, hay un mirador para ver, para ver esa loma que está ahí, ese cerro, ahí hay otro cerro, ven, hay un gran paderón, y este es el mirador que está aquí, y la famosa olla de las vueltas, así es que señores, acompáñenme en este recorrido para el Zapotal. Esa olla de barro representa que aquí hacen mucha artesanía de ollas de barro y comales. Dice mi esposa que esa olla representa que aquí en las vueltas hacen mucha artesanía de barro, como ollas, comales, cualquier cosa que sea de barro, aquí lo hacen, eso es lo que representa esa olla. Así es que señores, acompáñenme, o si hay otra historia sobre esa olla, sobre el pueblo aquí de las vueltas, no dejen de hacérmelo saber, ahí en los comentarios, así es que acompáñenme. Este es el pueblo de las vueltas. Miren, ahí está la iglesia de la Puerta, miren, otro día vamos a venir a grabarles solo este pueblito aquí. Ahorita vamos para el Zapotal. Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mis amigos, miren, les voy a mostrar el mirador que hay aquí, en la calle que conduce hacia el Zapotal, ya acabamos de pasar las vueltas allí, miren qué paisaje, tal vez alcanzan a ver hasta allá hay un lago, miren qué montaña, ven qué montaña las que hay. Aquí hacia el recorrido, hacia el Zapotal, vamos para el Zapotal, qué montaña, qué bonito se mira el paisaje aquí, así es que espero les esté gustando el video, acompáñenme, vamos a ir hasta el Zapotal, va a salir algo larguito el video pero espero les guste. Y lo miren completo, cuídense. Estamos llegando al Zapotal señores, miren, hay mucha gente que no les gusta el Bitcoin, la moneda, la moneda virtual. Llegamos al Zapotal, llegamos al Zapotal, nosotros por primera vez venimos a este pueblito, este es el Zapotal, vamos a ir a ver si tiene parque. Vamos a grabarles aquí un pequeño video de aquí, del parque del Zapotal, si es que tiene parque. Espero me acompañen, me imagino que este es el Zapotal, me imagino que ahí está la iglesia, me imagino que ahí es, que aquí tiene que estar el parque. Llegamos a estar las analizas, muy buenos días, Thomas, comenzamos a hacer un parque. me imagino que ese que pasamos allí era el parque ya vamos a preguntar el parque de El Zapotal bueno, mis señores, mis amigos y amigas, creo que aquí estamos en El Zapotal buenos días, el parque de aquí de El Zapotal era allí o sí ojo yo pensé que no era el parque aquí en El Zapotal verdad bueno, mis amigos aquí estamos en El Zapotal y esta calle tiene salida por otro lado bien pero para ir a la vuelta este aquí por el lado del Carrizal el Carrizal ok, gracias damos la vuelta vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos miren aquí estamos en el Zapotal ahí está la iglesia supuestamente aquí es el parque como les dije yo es primera vez que vengo aquí miren, les voy a mostrar ese cerro que está tremendo cerro si ven supuestamente dicen que aquí es el parque no sé está en construcción aquí están en construcción todavía le están haciendo más bonito así es que para todos aquellos que se recuerdan aquí que son que están en el extranjero miren aquí estamos en el Zapotal ya pasamos la vuelta y ahora estamos en el Zapotal así es que espero les guste este vídeo y con estas imágenes y con estas imágenes de esas tremendas montañas majestuosas montañas que hay aquí miren miren que bonito si si alguien quiere que le grabe un vídeo para las calles de aquí pues que me avise allí que en los comentarios así es que con estas imágenes nos despedimos y decimos hasta la próxima en otro vídeo de montañas